Ficha número 6 de la Liga Ascenso Profesional El equipo de Carlos Canovio, el líder del Campeonato Enfrentaba a Cerrito en el Panermo En un primer tiempo que venía siendo parejo Y que de progreso buscaba la primera con esta llegada de Viera Si, no pasó mucho en la primera parte, esto fue en el comienzo Teníamos dos minutos, le quedó la pelota para pegarle de zurda A Maxi Viera y pasó cerca del palo izquierdo Del arquero, Cerrito no generaba Progreso iba en contagotas, no era el equipo que veníamos viendo A media vuelta cerca del área chica Otra pelota quieta, alguna más había tenido En esa primera parte, giró muy bien Tejería Pedrense Y no pudo, hasta que llegó en el cierre de la primera parte Lleva una jugada muy buena, la comienza El que termina definiendo la incidencia Estoy hablando de la definición de Mario García Y fue un paso para Cerrito porque al cierre de la primera parte García encontraba el primer gol En un primer tiempo donde Cerrito no tuvo ni siquiera una chance clara Para hacerle daño al rival Progreso sí tuvo por lo menos tres Y García solo el cierre de la primera parte Mientras que Marcelo ya pensaba en el segundo tiempo Encontraba el primero Y si algo le faltaba Era en el comienzo de un complemento Este golazo de La Braga para el segundo Ocho minutos tenía la parte final Cuando apareció Hernán La Braga Una de las figuras del partido Para ponerla desde bastante distancia Al ángulo superior derecho Del arquero Rodríguez Que no llevó nunca Creo que se ve que Araña un poco ahí la pelota No llega a Pelliscado Pero no le da Porque agarró potencia y altura La necesaria para hacer la jugada de la noche Y rápidamente Tejería aquel que tuvo en la primera parte La chance que vimos Anticipa en el primer palo Nadie va con La Braga Y aparece para convertir en el tercero Y en el segundo su cochecha personal Esto no digo que le ponía un tope de incertidumbre al partido Porque al encuentro le quedaban Prácticamente 15, 20 minutos para el final Tuvo esta clara Adamo Que resuelve mal Nunca vio que Soto venía por detrás Y evita El cuarto Adamo y el picante Moreira Entraron para tener posibilidades de contra Tuvieron pero Progreso no llegaba Para un nuevo gol Si fue Pero por ejemplo acá Que termina dando en el palo Bueno Vemos la contra rápida Para el descuento de Cerrito Termina siendo en contra El gol es verdad Pero mucho mérito Para Escobar Que se mete Una corrida bárbara De lo que era El cuarto para Progreso Termina siendo el descuento Para Cerrito El gol en contra de Viera Para esta victoria Parcial De Progreso ante Cerrito Por tres tantos contra uno Es tremenda la perrilla de Escobar El aire por Requierda Para Bacilo Y mirá Cuando le manda el pase Enseguida le marca Que se la sirva en el área Tiene el afán de sacar la pelota Viera se toma la cabeza Y termina siendo gol en contra No le dio a Cerrito Ganó bien Progreso Por algo es líder En algún momento se vio el fútbol Que se le conoce Final 3-1 el gaucho Enseguida